Y aquí tenéis los cafés. Hola, Charo. ¡Ay! Hola. ¿Tiene un momento para hablar de negocios? Para hablar de negocios siempre tengo tiempo. ¿Nos sentamos en una mesa? Sí, claro. ¿Quiere tomar algo? No, no, gracias. Perfecto. Bueno, pues espero que su visita sea para darme una buena noticia. Y para decirme que su abogado no ha cambiado de opinión. Nadie ha cambiado de opinión. De hecho, le traigo el contrato firmado. Ahora solo falta que lo firme usted. Perfecto. Siento mucho haberle causado tantas molestias. Pero tiene que comprender que no tengo más hija que Belén y que toda preocupación es poca. La entiendo perfectamente porque en esta profesión hay mucho cara dura. No sé si tendrá usted hijos. Pero su madre no me perdonaría que por actuar en una guad se le acercara algún desaprensivo. No, no tengo hijos. Pero le prometo que cuidaré de Belén como si fuera mía. A ella le hace mucha ilusión actuar aquí. Ha visto todas sus películas. Y siente una gran admiración por usted. Al igual que yo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues lo veo perfecto. ¿Qué le parece si programamos el concierto para pasado mañana? Oh, excelente. Ya lo hemos demorado bastante, ¿no le parece? Hombre, Carvajal. Ya me extrañaba no verle por aquí. Si llegó a saber que estaba usted por el barrio, le preparo un comité de bienvenida. No se salga por la tangente. Un momento. ¿No serán ustedes dos socios? No, 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 señor Duñón. El negocio es mío. Menos mal. Si quiere que charlemos, puedo hablar con mi secretaria para que le haga un hueco. Como me veo tan conversador hoy. Donde me va a tener que hacer un buen hueco con fotografía incluida y a toda página es en la revista. Mi hija va a estar aquí dentro de unos días y quiero que hagan una reseña. ¿Estamos? A sus pies, querida. A sus pies, querida.